Shalom Haverim, bienvenidos a un nuevo video para www.koltuvsefarad.com Soy el Rabino Juan Mejía Me preguntan bastante en los últimos días Personas que están teniendo dificultad para rezar Ahora, esto por supuesto no se refiere a la tefilah de Minjah Que es bastante breve Ni a la tefilah de Arvid, que es de la noche En la cual la mayoría de nosotros ya estamos libres de responsabilidad Y tenemos tiempo verdaderamente para rezar Si no, con la tefilah de Shaharit La tefilah de la mañana Muchas personas me están escribiendo Me dicen que están teniendo problemas para completar la tefilah Quiero primero que todo aclarar que si una persona tiene la bendición De participar de una comunidad Pues de un Minyan, de una sinagoga En ese caso pues debe seguir el Minjah Debe seguir la costumbre que se sigue en esa sinagoga No obstante, la mayoría pues de las personas que me siguen en el internet No tienen esta ventaja Son personas que están comenzando en el judaísmo Y que por lo general están solas O que solamente tienen la posibilidad de reunirse En Shabbat, los fines de semana Y ciertamente no para Shaharit en los días de semana Entonces, Jaberim, quiero primero que todo Que entendamos una cosa Las dos mitzvot Que nosotros cumplimos En la tefilah de la mañana Es recitar el Shema Por un lado, recitar el Shema Pues por la mañana y por la noche En el Shacharit cumplimos La obligación de recitarlo en la mañana Y hacer una de nuestras tres tefilot Esas son las dos mitzvot Que nosotros cumplimos Al hacer la tefilah de Shacharit Ahora si una persona tiene talit, tefilín Esas son mitzvot adicionales Pero de nuevo, son independientes Si una persona no tiene talit, tefilín Igualmente puede hacer estos rezos Pensemos también, Jaberim Que el primer libro El primer libro judío impreso Masivamente no tiene más de 600 años Esto quiere decir que Por más de 2.500 años Que es de acuerdo a nuestra tradición La longitud de nuestra liturgia De acuerdo a nuestra tradición El sidur comenzó a ser compuesto Más o menos después del retorno de Babilonia Es decir, año 500 antes de la era común Por más de 2.000 años Los judíos rezamos de memoria La gente no tenía sidurín La gente no tenía sidurín ¿Por qué? Porque hacer un sidur Era una labor que involucraba Pergamino y tinta Y hacerlo a mano Entonces la inmensa mayoría de la gente Rezaba, por supuesto Pero rezaban de memoria Esto nos indica Que las personas en la antigüedad Solían cumplir la mitzvah De recitar el Shema Y de hacer esta tefilada de la mañana De memoria Por lo tanto El sidur De la antigüedad Debía ser mucho más breve Y de nuevo Javerín En el judaísmo Las tradiciones son importantes Pero en el fondo Lo que cuenta Es la Torah oral Y la Torah escrita Las obligaciones Lo importante Primero hay que cumplir las obligaciones Luego podemos complicarnos Con toda serie De minhagim Y de costumbres Y de tradiciones Pero lo más importante Es cumplir la ley Y la ley A través de dos mil años Fue cumplida Por la inmensa mayoría Del pueblo judío De memoria Entonces Pensemos que O sea Estamos hablando Dos mil años En el que carpinteros Y leñadores Y albañiles Y agricultores Gente Pues no necesariamente Grandes Rabinos Grandes Intelectuales Tenían memorizadas Sus obligaciones Por lo tanto Nuestras obligaciones Nuestro sidur Ha engordado De una manera Substancial En los últimos Seiscientos años Y esto Dificulta El acceso De las personas A la tefila ¿Cuáles son Las dos razones Por las cuales El sidur Ha engordado En estos últimos Seiscientos años Esto Esta teoría Proviene del rabino El jajam Isaac Sazon Que es uno de los Rabinos Sefaradíes Más importantes Hijo De uno De los grandes Del gran Rabino Sefaradí De Londres Y en su opinión La culpa De que el sidur Haya ganado Tanta envergadura En los últimos Tiempos Primero Corresponde A los Cabalistas Los Baal Y Hakabalá En sus Meditaciones Han encontrado Textos Afirman Que la Recitación De ciertos Textos Tiene Ciertas Influencias Positivas En el mundo Espiritual Lo que sea Entonces Muchos Cabalistas A través De la De la De la evolución De la liturgia Han añadido Sus Sus descubrimientos Entre comillas Al sidur Haciéndolo más grueso El ejemplo O sea El sidur Más utilizado En América Latina Es el Virkat Shlomo Ahora en el Virkat Shlomo Las primeras 20 páginas Que el Tikun Lea Que el Tikun Rahel Que el Tikun Nesto Que el Tikun Otro Que añadir este salmo Que añadir esto Eso viene De la tradición Cabalista En la cual Los sabios Pues Basados En sus Meditaciones Han Sugerido La adición De ciertas Partes Ciertas Mishnayot Ciertos salmos O ciertas partes Del Zohar A la liturgia Si uno es Cabalista En ese caso Pues tiene que De cierto modo Creerle A los sabios De su disciplina Pero Hay que enfatizar Haberim Que la cabalá No es Necesariamente Algo Sobre la cual El pueblo judío Este unánimamente De acuerdo Hay varias comunidades Como la comunidad Española portuguesa Ciertas partes De la comunidad Yemenita Que Para la cual La cabalá Pues es un midrash Muy interesante Pero no es normativo Y ciertamente No es obligatorio Ok De nuevo Aquellas personas Que siguen la cabalá Pues de cierto modo Están Condenadas A tener que Leer un sidur Un poco más Extenso Pero Desde la perspectiva De Clal Israel La cabalá No obliga El segundo Que ha sido También más notorio Es La competencia Entre impresores Ok Cuando aparece la imprenta Johannes Gutenberg Trae la imprenta A Europa Y casas De imprenta Judías Comienzan a competir Con las otras Entonces yo Como hago Para vender más sidurín Pues hago un sidur Que tiene más cosas Y esto ha contribuido A que los sidurín Hoy sean Algo Prácticamente Inmanejable Entonces una persona Que no sabe Y se enfrenta A las 300 mil páginas Que es el Birkatschlomo O cualquier otro sidur Normal Pues La inmediata Intuición Es comenzar Por el principio Y La mayoría de esta gente No maneja bien el hebreo Y al llegar a la página 20 Las personas ya están exhaustas Tienen que ir a trabajar Y Resulta que no han cumplido Una sola De sus obligaciones Halágicas Las primeras 20 páginas Del sidur En la gran mayoría De las tradiciones Son Relleno Relleno Más que todo Que viene de la cabala O De ciertas tradiciones O ciertas Ediciones del sidur Que se han vuelto Canónicas Entonces Javerim Aquellas personas Que están comenzando A rezar Que se están comenzando A aproximar al judaísmo Como podemos hacer De shaharit Algo más manejable Mi consejo Es Volvamos a las fuentes Volvamos a las obligaciones Seamos como esos Agricultores Estos albañiles Del siglo IV De la época de la Mishnah De la época del Talmud Que rezaban De memoria Ahora afortunadamente Tenemos sidurín Pero recemos Lo que ellos rezaban Entonces Tratemos de reconstruir Cuál es el sidur Obligatorio Original Del pueblo de Israel Por supuesto Está el Shema Si las dos obligaciones Son recitar el Shema Y la Midah Lo primero que debemos Ocuparnos Es del Shema Y la Midah El Shema Son los tres Párrafos De Estos tres párrafos Aparecen En la Biblia Su recitación Es obligatoria Y la Las dieciocho En efecto Diecinueve Bendiciones de la Midah También son obligatorias Una persona que esté Comenzando Debe Procurar Hacer El Shema Y la Midah Ya la persona Se encuentra un poquito Más a gusto Maneja un poco Más de tiempo Entonces la persona Debe añadir Las bendiciones Previas Y posteriores Al Shema Es decir La bendición Las dos bendiciones Anteriores Al Shema Y la bendición Que viene Después del Shema Yotzer Orubor Ejoseh Que es la primera Ahavat Olam Que es la segunda Y Emet Veatziv Que es La segunda En un sidur normal Esto comienza Después De Barejú Ok Ahora Si una persona Ya maneja esto Tiene más Cancha Es muy bueno Decir las bendiciones Matutinas Las Birkotashahar Las bendiciones Por Tener ropa Por las habilidades Corporales Todas esas son bendiciones Que los sabios Del Talmud Establecen Como obligatorias De nuevo No como una mitzvah De Raita Sino como una mitzvah De Rabanam Pero por lo tanto Pues debemos Tratar De añadirlas Y ya cuando la persona Maneje Una Una flexibilidad Mucho mayor Con esto Entonces Podemos comenzar A añadir ya Los salmos De Pesujel De Simbrá Uno a uno No tenemos que recitar Pues la chorrera De 10-12 salmos Que aparecen En la mayoría De los sidurim Y De ese modo Las personas Pueden ir construyendo Su sidur modular O utilizando el sidur Que ya tienen Para Cumplir sus obligaciones Lo más importante Es cumplir la mitzvah No perdernos En este laberinto De las costumbres Y los minhagim Sino Cumplir Pues Al comienzo Con lo mínimo Y cada vez Ir creciendo Añadiendo Mitzvot Para aquellas personas Que todavía No tienen un sidur O que no están satisfechos En la página www.coltuvsefarad.com Encuentran ustedes Un sidur Para principiantes Que aparece En forma de folleto Donde He puesto En su orden Lo que yo considero Estos son Los requerimientos Mínimos Básicos Para un shaharit Significativo Que a la vez Cumpla Todas las obligaciones Halágicas Del caso Y a la vez También Comenzar A Preparar Las personas Para crecer En observancia Pero Esta Esta práctica De simplemente Ir y comprarse El sidur Más gordo Que podamos Encontrar En internet Y tratar De dominarlo Desde la página Uno Hasta la página Doscientos Es contraproducente Va a llevar A fatiga Especialmente Si las personas No manejan Muy bien El hibrid Entonces Espero que Estas recomendaciones Hayan sido Útiles Para www.koltuksefarad.com Se despide El Rabino Juan Mejía Shalom